El Destape Podcast presenta... Mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Humor en Serio. Un podcast donde converso sobre humor con personas que no se dedican al humor. Damián Cook es creador de contenidos y pueden ver sus videos en su canal de YouTube. Dami, ¿para qué sirve el humor? Para mí, para sobrellevar momentos de mierda, principalmente. ¿En qué momentos de mierda necesitas usar humor así que recuerdes? El primero que se me viene a la mente fue hace... fue cuando más lo noté. Hace bastantes años, no me acuerdo bien el año, pero había fallecido mi abuelo y era una situación familiar, medio rara, ¿viste? Medio tensa, ¿por qué se hacía con el abuelo muerto? Y cosas similares. Y con un tío hacíamos chistes en relación a lo que había pasado. Verá, te la voy a decir directo y sin filtro. Básicamente, mi lado paterno es judío, viene del judaísmo. La mayoría son judíos. Y cuando mi abuelo fallece, como que decidimos cremarlo. Y eso él no lo quería. Entonces, como que generó una leve discusión familiar. Y le pregunto a mi tío, también judío por supuesto, ¿cuál era el origen de la discusión que había en ese momento? Porque yo sabía que estaban todos medios peleados de ese lado. Y él me dijo, no, porque tu abuelo no quería que lo cremen. Porque los judíos tienen algunos traumas con todo lo que sea hornos y cosas similares. Y ahí exploté y era espectacular estar riéndome de algo así en un velorio. Pero ahí entendía el toque que para nosotros dos, que nadie más nos había escuchado por supuesto, era un salvavidas ese chiste. Porque nos dio pie a otros. Y obviamente después fue momento de llorar y demás cuando fue el crematorio en sí. Pero hasta en el crematorio en sí mismo no podía dejar de acordarme de ese chiste. Y me parecía espectacular. Y creo que es un lindo mecanismo de defensa cuando uno quiere sobrellevar un mal momento. Y después en soledad puede, no sé, llorar todo lo que quiera. El otro día Saborío dijo que existe como el humor regional, ¿no? Como que está el humor cordobés, está el humor santiagueño. Y tal vez podría ser el humor tucumano como una característica particular. Claro. Pero que no había un humor de la pampa, decían. No sé cómo es el humor pampeano, me decían. Que es algo que es curioso. Digo, pensando que vos sos de Chaco, ¿vos podés encontrar alguna distinción como de un humor chaqueño? No, si vamos a lo icónico, automáticamente lo primero que se me viene a la mente es la andricina, ponele. Y creo que es un patrón que se repite mucho en esta zona litoral en sí, INEA, por ahí. Como que vamos a los cuentacuentos. No sé si me explico. Que va más por ese lado. Pero no te sabría reconocer, tampoco sé si existirá, yo creo que no. Algo como típico de Chaco en sí. Más allá de personalidades que salgan de acá. Como bien sí se puede reconocer sin ningún tipo de problema el cordobés, por ejemplo. Pero no sé si hay algo muy único que sale de Chaco. Hay como cosas muy internas de la provincia en sí. No sé, esos chistes y bronca con corrientes, por ejemplo. Y hay chistes constantemente de un lado y del otro. Pero no sé si alguien de afuera la puede cazar así de una y decir, ah, este es buen humor chaqueño. Claro, claro. No sé si se dice eso. ¿Y vos tenés reconocer de tu familia o de escuchar a la andricina, por ejemplo? No. A la andricina en particular no. Cero no soy consumidor de ese estilo de humor, para nada. Y en mi familia tampoco, pero nunca. Sí, por ejemplo, de chico me mostraron mis viejos Le Luthier, pero que nada tiene que ver con la andricina. Y fue, y eso sí fue para mí un, ah, mirá, esto está buenísimo. Eso sí. Porque normalmente la estética, viste, del cuentacuentos en sí, a mí medio que me deprime un poco, no me gusta mucho. Pero cuando vi a Le Luthier fue un, algo me hizo un clic en la cabeza. Y fue, me acuerdo que fue incluso la primera vez que lloré de risa, que me acuerde, viéndolos en un cosquín, no sé en qué año. Ah, mirá. Sí, sí, dos mil, no sé, me atrevería a decir dos mil cinco por ahí. Estaba en el sillón de mi casa y me acuerdo que pusieron cosquín y estaba Le Luthier y estaban haciendo un sketch de, perdón, un acto de, como una tarántula que le caminaba por el hombro a uno mientras estaban tocando. Y la reacción me parecía espectacular y lloré, lloré de risa y fue, es el primer recuerdo que tengo de llorar de risa viendo algo. Eso es de Añoralgias, que es un sketch, un tema que, bueno, se burla justamente de la idea de los pueblos, de la cosa más folclórica, ¿no? Claro, pero ¿sabés qué me pasaba con eso? Yo era chico, entonces no entendía ese mensaje que había atrás, esa burla a eso. Entonces me reía de lo que era más físico que estaban haciendo. Totalmente. Con el tiempo los descubro más, me pongo a investigar por completo y ahí fui entendiendo un montón de cosas. Y es más, te digo que me pasaba lo mismo con, no sé, con la ironía de CQC, ponele. Yo era chico, no entendía los chistes políticos que había, pero, no sé, los efectos me daban gracia. Y después, con los años, la fui entendiendo más y fue como, ah, mirá todo el mensaje que había atrás. Y, Dami, vos hiciste stand-up. Sí. ¿Y ya no haces más? Lo que pasa es que me agarró hace exactamente un año, en noviembre de 2019 fue la última vez que hice en Santa Fe. Y después se vino el verano y dije, ah, estaría bueno hacer otro para cerrar el año acá en Chaco. Pero se me vino el verano encima, todos viajaron y no me iba a ir a ver ni mi primo. Entonces, era como bastante complicado. Después empezó este año, 2020, y empecé como a planear unas cositas para querer ir a Uruguay porque tenía mucho público en Uruguay. Quería ir a un montón de lugares y, bueno, apareció un virus que no me dejó. Así que lo tuve que poner en pausa. Pero después el canal explotó por cosas que nada tienen que ver con el stand-up. Si bien, bueno, hay algunos videos que tienen un tipo de humor o algo similar, pero muy alejado del stand-up en sí. Y, nada, te agarra todo tu tiempo, te lo consume YouTube a pleno. Entonces, como que ahora no sé bien qué quiero hacer y qué voy a hacer. Pero me quedé con muchas ganas. Me gusta mucho el vivo, algo con gente, me parece espectacular. ¿Y de tu stand-up no hay cosas en Internet? ¿En YouTube yo lo encontré? No, no, no hay nada porque cuando empecé a hacerlo de una manera muy local, muy, muy local. Y, siendo de Chaco, no puedo publicar algo en Internet porque en la segunda función no va nadie porque ya vieron todo ahí. Entonces, lo tenía muy cuidado porque no podía. Y se tenía todo un monólogo que lo exprimía a pleno acá en Chaco. Después hice un segundo monólogo, también lo empecé a hacer en Chaco y me iba a Corrientes a hacer el primero. Entonces, iba rotando entre dos monólogos que eran como de 45 hasta incluso una hora, dependiendo del lugar. Los iba rotando por cada viaje. Entonces, cuando en Corrientes ya había hecho el primero, empezaba a hacer el segundo. Y, no sé, me fui a Santa Fe o a Paraguay y hacía el primero. Y así los iba rotando. Pero quería grabar el primero de todos cuando tenga escrito finalmente el tercero. Y en mi tercer año, que era 2020, y lo iba a hacer, pasó todo esto. Entonces, imposible. Que hay muy poquitos, creo que algunos extractos en algunas cuentas de Instagram o así, pero nada, 30 segundos. ¿Y de qué trataba tu material en general? Si se puede saber. Bueno, sí, el primer chiste que escribí, que era con el que abría incluso el show, era... Me alegraba, o decía que lo único, una de las principales cosas buenas que tenía ser de Chaco, era que los terroristas nunca nos iban a atacar. Y que no me imaginaba a terroristas teniendo Chaco como objetivo para un atentado. Y empezaba a hacer un paralelismo entre qué podría pasar si venían los terroristas. Y lo comparaba con personalidades locales. Acá, por ejemplo, Chaco, Resistencia, mejor dicho, es la ciudad de las esculturas. Entonces, era como, ¿qué iban a hacer con las esculturas? Pintarle una pija. O sea, eran como cosas muy pedorras que iban a hacer los terroristas si venían. Y después, mucho chiste en relación a lo local. Porque acá lo que pasaba, lo que yo había notado, es que el único show de stand-up que había, no era un stand-up en sí, había mucho sketch, había personajes y cosas similares. Cuando consumís mucho stand-up, te das cuenta al toque y veías que eran todos afanados los chistes. O sea, estaban en Chaco hablando del subte. Ahí ya no te cerrabas. Era, no señor. Claro, claro. Hay vías y no hay tren, no va a haber un subte. Entonces, era como medio raro. Y vi que faltaba eso. Entonces, me puse a hacer algo muy local. La otra mitad, muy personal. Pero muy personal. Que pensé que a la gente le iba a chupar un huevo y, sin embargo, les gustaba. Entonces, bueno, empecé a meter a full con eso. En paralelo, en Instagram, empecé a hacer contenido con mi perra, con mi nervo. Entonces, había una partecita de material en el show que era en relación a mi perra. Porque era como la estrella de todo. Y gustaba un montón. Gustaba muchísimo. Pero bueno, quedó ahí, en pausa. O sea, me quedo pensando que siempre vos tenés muy en claro los formatos y a qué público apuntás. Es algo muy de alguien muy nativo de internet, ¿no? Porque pensar en que el stand-up, para que funcione, tiene que ser algo localista porque me van a ver la gente de acá, etc. Es como siempre pensar en eso, en el formato y en el público. Constantemente. Lo que pasa es que a mí me pasaba lo siguiente. Cuando fui a ver el show que había de stand-up acá, el único que había, este que te digo que no era tan stand-up. Sí. Cuando miro al costado eran todas personas grandes y con grandes me estoy refiriendo a, no sé, 50, 50 y pico. Como que era gente grande que yo los miraba y pensaba, pero boludo, si yo hago un show acá y hago uno de los chistes de religión, me van a tirar con todo. Es imposible. Entonces empecé a ver que, claro, que ese público iba a consumir ese stand-up porque la gente más joven, que está acostumbrada a ver un stand-up de Netflix, ponele, o ya se sumergió más en el mundo del stand-up argentino, consume otro tipo de comedia. Y era la comedia que estaba faltando acá, para mí. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos por ese lado. Pero sí, me gusta mucho estar pendiente del público, quién me mira, por qué me mira, por qué este video funcionó más que el otro, por qué este chiste funcionó más que el otro. Soy bastante manija con eso. ¿Y quién te gusta del stand-up a vos? ¿Quién era tu referencia? El primero que me hizo decir, y se lo dije hace poco, que me hizo decir esto quiero hacer, fue Lucho Mellera cuando vi en Taringa, en no sé qué año, un posteo de él que se llamaba Ayudar a un Taringuero a cumplir su sueño o algo similar. Y era un video de él, su primer show de stand-up profesional, entre comillas, muy joven, muy joven, creo que en un ciudad emergente o algo similar. Lo vi al toque, le mandó un mensaje diciéndole que me parecía increíble porque yo tenía en mente que stand-up podía ser, o comedia, podía ser cualquiera, pero que siempre el paso previo era la tele. Porque lo tenía, no sé, Petomenagem, Wanreich, que eran gente que venía del palo de la tele y que después se abría y hacía algo más teatrístico. Pero cuando vi a Mellera fue como, ah, mirá, él es un pibe como yo, o sea, obviamente hizo, tiene un estudio atrás y preparó todo, pero no viene de la tele, es un ser humano más. Entonces le mandó un mensaje, me acuerdo que me respondió al toque, me invitó a un show, bla, bla, después pasó el tiempo, llegó a Netflix y ahora, bueno, cosas de la vida, pudimos hablar, conocernos en persona y se lo conté, le conté eso. Y después, bueno, nada, la oriente, también me parece una cosa espectacular, Nico detrás y me parece increíble, siento que todos tienen su estilo, te estoy hablando en vivo. Y eso me parecía muy, muy groso y aparte me gustaba principalmente, por poner ejemplo, de esos tres, que eran personas que no le daban bola a las redes sociales, que a mí me parecía muy groso eso, porque un poco me repugnaba el concepto de redes sociales en sí. Y ellos no tenían sketch, no tenían videos, no tenían nada, simplemente eran comediantes y como que me daban, eran un faro a decir, bueno, se puede hacer comedia sin necesidad de estar tan presente en redes. Y cuando uno ve tus historias innecesarias, hay un poquito de humor, por lo menos al principio, casi siempre, que le hablas como al costado de cámara, ahí haces como un poco de humor cuando después las historias a veces no tienen nada humorístico. Sí, cuando empecé con las historias innecesarias en sí, tenían bastante humor, porque eran temas más flexibles. Después como que el concepto y a lo que apuntaban las historias empezó a cambiar y ya eran temas un poco más serios, que a mí parecer no daba meter un chiste ahí, porque a mí me podía hacer gracia, pero ya lo estaba viendo mucha gente y podía hacer una falta de respeto. Entonces empecé a dejar un poco de meter esos chistes cuando el tema no lo permite. Pero cada tanto meto algún tema que me deje joder un poquitito. Sí, o alguna inflexión de que mostrás el backstage o que haces una pausita de que no te acordás un nombre o le metés un poquito de humor. Es que me pasaba que cuando grababa las express, que son las que aparezco, viste, en cámara yo en el escritorio. Que estaba tanto tiempo intentando corregirme cuando me confundía algo y demás, que dije ya fue, si me confundo lo leo, que se quede como un blooper y a la mierda. Y me ahorró un montón de tiempo, parece una boludez, pero me ahorró un montón de tiempo de grabación y me sirvió muchísimo. Y aparte, como que a la gente le da gracia porque rompe un poco el paradigma ese o la estructura de YouTube de, bueno, grabar, editar, publicarlo. Y hace como un pequeño quiebre y el blooper siempre es divertido. Sí, sí. Y de las historias innecesarias, ¿cuáles te parecen que son graciosas? De la temática o de las historias, digo, ¿eh? Sí, nada, de las temáticas hay una que me gustó mucho cómo quedó porque era un tema como sensible, entre comillas, y que me permitía joder mucho, que es la de la... ¿Cuánto sale morirse? El costo de la muerte, no me acuerdo el nombre de la historia. Sí. Pero en un momento hasta pongo a un tipo con un ataúd de boca, la canción de la cancha de boca, porque era un flaco que hacía ataúdes personalizados, entonces había un ataúd de boca, que es un gran meme en internet. Y aparte me lo había auspiciado un juego de humor negro, entonces me dio mucho pie a joder y estuvo muy, muy bueno. Y para mí fue uno de los que más me divertía haciéndolo porque era como me permitía hacer chistes en un tema del cual, en teoría y supuestamente, no se puede hacer un chiste. Entonces fuera muy divertido armarlo. Genial porque en las charlas estas que vengo teniendo, la muerte es como... es increíble, es recurrente todo el tiempo por oposición y para sobrellevar, ¿viste? Es increíble. Mirá, me pasó, bueno, muy reciente lo que voy a contar, pero que terminó Últimos Cartuchos. Sí. Y me, obviamente, y lloró una bocha y un amigo también lloró un montón. Entonces estábamos hablando de cómo estábamos destrozados y anoche nos juntamos a tomar una birra y era increíble cómo los dos, entre chiste y chiste, terminábamos como contando realmente cuán destrozados estábamos. Y, obviamente, empezamos como a abrirnos un poco más y a ver todo el detrás de escena y que no lloraba solamente por una cosa, sino que había todo un cúmulo de situaciones que ya te estaban alterando. Pero era espectacular ver cómo con los chistes de a poco nos íbamos aflojando un poco para abrirnos más. Eso te iba a preguntar también, porque vos este año de la pandemia, el 2020, tuviste como una escalada así muy abrupta de seguidores, de fama, ponemos a moler, no sé. Y le encontraste algo ahí absurdo, gracioso, digo, de ese cambio. Imagino como mensajes ridículos o gente que también con cosas que son graciosas que te han pasado. Lo de los mensajes es un mundo aparte, es increíble, porque a mí me gusta mucho estar en contacto con la gente, responder los mensajes, leer. Me gusta mucho ese feedback y llega un punto en el cual, por cantidad de mensajes que llegan, es imposible responder a todos. Pero siempre intento leer la mayoría y es genial porque la gente normalmente cree que no lo vas a leer o a contestar. Entonces hay algunos que mandan cualquier cosa, mucha gente que cuenta sus sueños y sueños de lo más bizarros y de todo tipo que te puedas imaginar. Hay de todo, hay absolutamente de todo y eso sí me parece una locura. Como que estás conociendo a mucha gente todo el tiempo, sin conocerlos, pero todo el tiempo estás viendo cosas de la gente. Porque quieras o no, con un mensaje un poco de voz, dejas mostrar. Y eso me parece una locura. Todo el tiempo estar viendo una mínima parte, un pedacito de una persona que te manda un mensaje diciéndote lo que sea. Pero me parece muy loco eso, muy loco esa cosa constante de estar en contacto con gente. Que un poco, a veces me aterra un poquito, como que digo, bueno, suficiente, pero normalmente no me jode y no me deja de maravillar como... Quizás como la gente está dispuesta a abrirse con alguien que no conoce. Porque a mí, todo bien, me ves en los videos y demás y eso puede crear la falsa ilusión de que me conoces un montón porque estoy todo el tiempo en la pantallita. Pero la verdad es que no te conoce la persona en sí. Y eso me parece una locura. La gente como se abre por completo ante otra persona que no conoce. ¿Vos sabés que me acordé de un posteo tuyo en Instagram que subiste de un comentario de YouTube? No sé si te acordás. Que decía algo así como, ojalá ganes mucha plata, te puedas comprar un departamento, así me rompes bien el orto. O lo sigo, era. Sí, sí, sí. Es espectacular. Seguía así, Dami, hermoso. Ojalá YouTube te dé mucha plata para que te puedas comprar un departamento, me invites y me rompas bien el orto. Lo amo porque lo empezás a leer y no esperás ese final, es excelente. Porque es como, uy, qué grosso, mirá, todo lo que me estás deseando, que me vaya re bien, que gane guita, que me compre un departamento. Y al final es excelente, boludo. Lo vi y dije, esto es un posteo de una. Pensaba también que el vestuario que vos tenés en las historias también descontractura, también es algo humorístico. Es que, en realidad, el inicio de los videos en sí era una especie de parodia al típico presentador de programa de televisión. Entonces, en las primeras de todas yo tenía un pijama con caritas de Ricardo Ford, un saco que era como que le daba la parte seria, entre comillas, y unos borcegos así bastante grandotes. Y después, con el tiempo, como que lo seguí por ese lado. Después me puse un pijama también de un conejo polar, pero fue el peor error de mi vida. Chaco y un pijama de polar no se llevan bien. La gente me pregunta siempre que por qué no lo uso más, porque creo que me duró seis videos. Me di cuenta que era el peor error de mi vida. Nunca tuve tanto calor. Y después, otra vez, también con otro pijama, también con un saco. Pero siempre estaba como la parte esa de decir, porque el que cuenta las historias, sin que yo quiera hacerlo, es como un personaje. Porque es como una persona un poco más seria. Y creo que me gustaba esa mezcla de como el tipo intentando hacer una cosa medio seria, pero en un pijama. O sea, le sacaba toda esa seriedad. Y nació, sí, como esa parodia al típico conductor de noticiero, si se quiere. Pero vos sabés que yo, viendo todo tu laburo, me llama la atención que hasta cuando vos haces los primeros videos en Instagram, que eran más bien como sketch humorísticos, siempre estás serio. Sí. Como que encontrás en la seriedad la cosa más solemne, encontrás ahí el humor. Las historias innecesarias como que te cantaron en que, me imagino yo, que de lo serio tuyo, que te funciona. Sí, porque creo que ya de por sí tengo una cara muy particular. Y hace poco, Miguel Granados, me acuerdo que me dijo, estábamos en la tanda del programa, y me dice, me quedó mirando por la cámara, todo via Zoom. Y me dice, tu cara es espectacular. ¿Por qué? Le digo, y porque no se sabe si estás serio, si la estás pasando como lorto, si estás contento. Pero entonces como que sé que va por ese lado, y creo que al tener como la cara así medio peculiar en ese sentido, porque hasta cuando me río como que no tengo muchas facciones, no hago muchos gestos, como que digo, bueno, mantenemos la misma cara todo el tiempo y me ahorro todo el tiempo, viste, que no se entienda cuál es mi emoción. Y me divierte, me divierte eso del, como el serio, pero que en realidad es un boludo, o el serio que es como pseudo gracioso. No sé por qué encontré ahí esa comodidad. Sí, debe ser algo medio como un poco entre parodia, pero también cuando lo mínimo que se ve ahí como actuando y haciendo stand-up también, viste. A mí me causa gracia la gente que hace chistes sin caerse de risa, viste, como que es medio incómodo también. Bueno, es que a mí me pasaba mucho en los shows que se notaba mucho una diferencia que era, tenía mi material, lo estaba haciendo, etcétera, etcétera, pero cuando pasaba algo extraordinario, ajeno al material, algo en el público, no sé, en un momento tenía como una conversación con la gente sobre marihuana y dependía mucho de cada show porque hablaba enteramente con la gente. Y hubo una vez en Paraguay que una señora muy grande, tipo sesenta y pico, me empezó a contar que fumaba, una bocha, una bocha, pero no sé la cantidad de que fumaba esa señora, era muy fumaporro. Y me acuerdo que me parecía increíble y me tenté y las cosas que me contaban, entonces ahí era como, y se generaba como que se rompía algo, viste, una pared con la gente y estábamos todos en una riéndonos de, con la señora esta. Y después como que volvía al material y ya entraba en una cosa más como seria, pero sí, me divierte mucho, me entretiene. ¿Dami, te iba bien en los shows? Sí, por suerte sí. Tuve muy buen acompañamiento del público local, que es el principal, con el que se inicia, por suerte, porque yo tengo la teoría de que, y es teoría completamente mía, de que en una provincia chica, o en una ciudad, o en un pueblo, cuando haces algo artístico, o algo, no artístico, o cualquier cosa que lleve exposición, la línea entre hacer algo gracioso y ser un pelotudo es muy fina, muy, muy, muy finita, y dependés mucho de que un grupito, una gran mayoría, esté de acuerdo con lo que estás haciendo, porque si ese grupito mayoría dice, uy, y se empieza a correr la bola de que sos un pelotudo, ya cagaste, porque ya lo sentís a eso. Y por suerte desde un principio, acá me bancaron un montón, supongo que porque lo que hacía estaba bueno, si no, creo que no hubiese pasado. Aparte, siempre fui una persona muy antisocial, entonces como que no tenía mucha relación con gente en sí de la ciudad, así que nadie me conocía muy bien. Eso creo que me ayudó un montón. Nadie tenía como una imagen previa mía para juzgarme. Claro. Empecé a hacer un show con un grupo, y después me empecé a mandar solo, porque empecé a darle más bola a Instagram, y por suerte empezó a crecer el público, y nunca me olvidé el primer show que hice solo, solo por completo en el patio de un bar bastante amplio, y estaba hasta el culo. Los mozos tuvieron que parar el servicio que no podían pasar, entre las mesas, estaba llenísimo y yo no me lo podía creer. Me acuerdo que volví a mi casa esa vez, me quedé como, ah, mirá, funciona de verdad esto de hacer videos en Instagram, y que después la gente vaya, y me quedé fascinado con eso. Y después el hecho de ir a, a ver, digo Paraguay, que es como otro país, pero acá en Chaco ir a Paraguay nos queda más cerca ir a Paraguay que ir a Buenos Aires. Sí. Pero estar ahí, viste, en otro país, con medio que otra cultura, otro lenguaje, otras formas de referirse a las cosas y demás, y fui una vez y se llenó el lugar, un bar teatro muy grosso, se llenó, y me dijeron, che, ¿querés hacer una fecha más mañana o te vas? Sí, vale, hacemos otra. Y hice una segunda y se llenó también, y terminaba y hacían fila para saludar y sacarse una foto, y eso fue un flash, porque acá en Chaco es diferente, porque no es que te van a poner una fila para sacarse una foto, porque salís al súper y te cruzás con todos otra vez, entonces es como, no hay nada muy único, viste. Pero en Paraguay fue una locura, y por suerte sí, iba muy bien, por suerte la gente se reía, obviamente hubo shows malos como hay siempre, pero estuve muy maravillado siempre con esa buena respuesta, con que de verdad era gracioso en público. ¿Y hubieras preferido que te llegue así la fama más grosa haciendo stand-up, o estás conforme con que sea, con las historias? No, no sé, porque en el último tiempo, me pasaba por ahí cuando iba, como que mi filosofía de vida siempre fue, bueno, a ver, veo, me gusta mucho viajar e ir a recitales, entonces, si había un festival en tal lugar, bueno, listo, compraba las entradas, sacaba los pasajes, hacía una historia, che, ¿conocen un bar donde se puede hacer stand-up? Sí, listo, dale, y organizaba e iba. Pero lo hacía como muy al boleo, viste, lo organizaba todo rápido, y yo solo, entonces había veces que, obviamente, había shows que eran medio extraños, o no me conocía mucha gente en ese lugar, que es completamente lógico, porque no tenía mucho público de ahí, entonces, esa clase de cosas como que me la bajaban muy rápido, viste, si veía que o iba poca gente, que por suerte, aunque iba poca gente, igual se reían y se generaba una cosa copada, como que muy rápido me tiraba abajo, viste, y internet y los videos te dan la seguridad o la protección de estar atrás de una pantalla, y que vas viendo, viste, cómo se disemina, y si pega, pega, y si no pega, no pega, entonces, no es tan directo el pijazo si no funciona algo, y como yo entré en pánico muy rápido, me gustó el hecho de que los videos hayan pegado de esa manera, pero igualmente ahora estoy muy manija de que me encantaría hacer algo con público, algún mix, no sé, no tengo idea qué, pero algo en vivo me encantaría, siento que tiene esa adrenalina hermosa que no tiene otra cosa. Porque las historias terminan ahora, ¿no? Sí, en diciembre quiero poner un, o sea, último domingo de diciembre, quiero poner un brutal freno y replantearme yo un poco qué quiero, porque me pasa que, bueno, justamente, que mi intención o mi objetivo nunca fue de repente estar haciendo estos videos, o nunca imaginé ni siquiera estar viviendo en base a subir cosas a YouTube, entonces es como que tengo, viste, una ensalada de cosas en la cabeza que por un lado es, bueno, me encanta esto, está bueno, pero tampoco es lo que siempre dije, uy, quiero hacer esto, y por otro lado me abrió un montón de posibilidades enormes y hermosas el tema de los videos. Entonces como que tengo un amor-odio hacia el producto muy, muy grande. Con los chistes que uno hace, viste que hay una diferencia muy grande entre los chistes que uno hace en la vida pública y los que hace uno en privado. Sí. ¿Te cuidás mucho con eso vos? Sí, pasa que, a ver, yo creo que se lo escuché decir a Rado una vez que vos abrís cualquier grupo de WhatsApp y hay chistes de cualquier tipo que no los haces en público ni a palos. Tengo tres amigos muy cercanos con los cuales tenemos ese grupo de WhatsApp, donde ahí sí se dicen barbaridades, pero que porque nosotros entendemos el código en el cual estamos hablando, pero hay veces que me habían metido como a grupos más grandes o gente que no es tan cercana y ni siquiera digo, ah, en esos grupos porque es como que estoy muy, no paranoico, pero como que digo, pará, no sé quién lo está leyendo esto, no tengo idea. Y hasta incluso me choca cuando gente que no conozco mucho hace ciertos chistes de esos que en público no haces y es como, no sé si quiero leer, o sea, de mis amigos me da gracia porque los conozco y sé que es un chiste y que queda en un chiste y nada más, pero no sé qué se esconde atrás de tu chiste que sos una persona que mucho no te conozco y me choca un montón eso cuando pasa y no, ni siquiera miro mucho, viste, esos grupos, no me choca mucho, no me siento cómodo. ¿Y qué cosas te hacen reír? Que vos decís, bueno, estoy medio abajo, voy a ver algo que me haga cagar de risa. En el último tiempo, cuando necesitaba, sobre todo en esta época cuarentenística, pandémica, que creo que es cuando más todos necesitamos reír, tuve un amor muy profundo con The Office porque, está bien, para mí es una de las mejores series de comedia junto a Seinfeld y similares, pero había algo que me alegra mucho haberlo descubierto tan tarde, digamos, porque es bastante tarde para ponerse con The Office y me alegra mucho descubrirlo en este momento. Pero, sin embargo, también hay cosas muy absurdas, hay un dibujo que se llama Trip Tank, que creo que lo da Comedy Central, que es un compilado de diferentes artistas que hacen dibujos y animaciones, pero son muy bizarras, es muy como para verlo fumado, es un humor muy fumón y eso me delira, me parece una cosa espectacular. Pero después lo vi sin estar bajo efectos de drogas y es como, ¿qué es esto? No, no, no. ¿Por qué me río con esto? Pero no, te juro que soy como muy por épocas, ¿viste? Uh, tuve una época donde me reía mucho viendo stand-up, después lo abandoné mucho, dejé de consumir tanta comedia en vivo, empecé a apuntar más a series, no sé, Modern Family también me tiene cosas que me hacen reír un montón, ciertos personajes me parecen espectaculares. Entonces como que depende mucho el momento, ¿viste? ¿Qué recurro para reír? ¿Y cómo podemos explicar, o cómo te explicás vos, tu timidez? Porque por lo que me decís vos, entiendo que sos alguien tímido. Sí, sí, sí. Con subirte al escenario y hacer chistes para un montón de gente. Mucho no lo entiendo todavía, pero... y me flasheé un montón, porque cuando terminaba un show y por ahí alguien se acercaba, es como que yo tenía calor, no transpiraba visiblemente, pero viste cuando sentís por dentro, pequeñas gotitas de sudor empiezan a salir por todos lados, me empezaba a poner muy nervioso. Y no sé muy bien cuál sea la explicación, pero como que puedo hablar en el escenario sin problema frente a toda la gente, aunque sean pocos o muchos, pero siento que también el estar en el escenario como que te da cierto escudo, como que te protege un poco, te da cierta autoridad y aparte está todo el mundo mirándote a vos. Entonces es como que te sentís un poquito, estás muy expuesto, pero al mismo tiempo estás en un lugar en el que te sentís un poquito protegido, o al menos eso me pasa a mí. Pero cuando estás abajo y están todos en la misma, es como que decís, uy, ¿acaso soy yo? No soy el que está ahí arriba, acá soy enteramente yo y se van a dar cuenta que soy un antisocial ermitaño de mierda y eso me da un poco de pánico. Pero sí, la timidez te juro que la mantengo hasta el día de hoy y un poco me aterra, viste, el tema de conocer gente. Pero por suerte con el tiempo lo fui aflojando un poquito. Me ayudó mucho laburar en el ocio de mis viejos en atención al público, donde estás en contacto constante con gente de todo tipo, principalmente señoras grandes o también van, no sé, grupos adolescentes, viste, como que recorres todas las edades y a todos los tratás por igual y es como que eso me ayudó un montón. ¿Negocio de qué tienen? Tienen un cotillón, artículos de fiestas. O sea, imagínate, era el más antifiesta porque detesto todo lo que sea fiesta boliche vendiéndote el cotillón LED para el 15 de tu hija. Esto fue Humor en Serio, grabación remota y edición de sonido por Juan Pablo Ferreiro arroba audiocaster y música por Ale Dolina. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias!